Hoy y mañana, dos días. Esto es el preámbulo del mes de enero que será una huelga indefinida. Dado el silencio del ministerio, Inamovilbe, que no da ninguna respuesta, ni señales de reuniones, ni algo que sea serio y creíble, pues entendemos que en enero será la tónica, huelga indefinida. Los letrados vuelven a estar en pie de guerra. Tras los paros de este miércoles y jueves, anuncian huelga para enero con el objetivo de obligar al gobierno central a que cumpla los acuerdos adoptados en abril. Esta protesta va a obligar a que solo se celebren las causas con preso, las medidas cautelares que afectan a derechos fundamentales y los de violencia sobre la mujer. Buenas tardes. Arrancamos las noticias en la pública. El riesgo por fenómenos costeros seguirá activo en Ceuta hasta las 6 de la mañana de este jueves, mientras que la alerta por tormentas y lluvias sea prolongada hasta las 2 de la tarde. Las previsiones señalan que podrán registrarse vientos de suroeste de Fuerza 7. Las lluvias continuarán hasta el domingo. Desde el área de protección civil y emergencia se recomendaba esta mañana no salir a la calle si no era estrictamente necesario. Pedirle a la población precaución, sobre todo si tienen que coger el vehículo, que lo hagan con mucha precaución y que sea para cosas imprescindibles. Si pueden evitar salir a la calle, mejor, porque va a haber bastante lluvia, el viento se va a asociar a la lluvia y entonces también va a provocar que muchas arboledas y muchas zonas posibles a elementos que estén libres en la fachada puedan caer. Y entonces creo que es importante que la gente tenga en cuenta ese tipo de situaciones. Una mañana llena de salidas y actuaciones del cuerpo de bomberos, salidas motivadas por caídas de árboles, cascotes y aseguramiento de cornisas. En estas imágenes vemos a las integrantes del servicio de extinción de incendios asegurando las planchas metálicas ubicadas en el techo de una de las gasolineras DISA ubicadas en las inmediaciones de la estación marítima. Es lo que normalmente en días como el de hoy son los servicios que tenemos. Pues chapas que se levantan, cascotes que caen de edificios, en este caso el árbol también, pues todo esto es lo normal en un temporario. Los letrados de la Administración de Justicia en Ceuta han iniciado esta mañana una huelga de dos días para reclamar al Ministerio que cumpla con los compromisos que adquirió en el pasado mes de abril. En caso de no cumplirse, los letrados iniciarán una huelga indefinida a partir del 1 de enero. Los letrados de la Administración de Justicia en Ceuta han iniciado esta mañana una huelga de dos días. Esto es el preámbulo del mes de enero que será una huelga indefinida, dado el silencio del Ministerio inamovible, que no da ninguna respuesta, ni señales de reuniones, ni algo que sea serio y creíble. A nivel nacional reclaman las mejoras laborales a las que se comprometió el Ministerio de Justicia en el mes de abril. Son mejoras que se firmaron allá en el mes de abril como consecuencia de la desconvocatoria de una huelga. El Ministerio suscribe unos acuerdos, acuerdos que luego no cumple. De los 12 letrados de la Administración que hay en la ciudad, ocho de ellos están secundando la huelga con lo que ello supone. Por mi juzgado de lo social, que son 14, que se celebrarían mañana y no se van a celebrar, y otros tantos de los ocho compañeros que estamos haciendo huelga, pues si tienen juicio se van a suspender todos. No se va a celebrar nada más que aquellos que sean causa con preso, aquellos que sean medidas cautelares que afectan a los derechos fundamentales y aquellos de violencia sobre la mujer en aras de proteger a la víctima del delito. De seguir enquistadas las negociaciones, los letrados irán a la huelga indefinida a partir del día 1 de enero. A partir de enero, paro indefinido. Es decir, que en el momento que estamos de huelga, aunque los jueces podrían poner sentencias, eso no va a ver la luz, porque mientras que no se documenta la sentencia y se publique por el letrado o por la letrada, es tanto como que no se ha hecho nada. El INSERS ha puesto en marcha el proyecto Aula de Apoyo a la Integración Sociolabular para Personas con Discapacidad. A través de Proceuta Formación, una iniciativa financiada con fondos sociales europeos que persigue la ampliabilidad de estas personas, demostrando, por tanto, la validez del colectivo. El INSERS ha puesto en marcha, a través de Proceuta Formación, el Aula de Apoyo a la Integración Sociolaboral para Personas con Discapacidad, un proyecto que formará a personas de este colectivo durante seis meses para contribuir a su empleabilidad. Es muy importante empoderar a ciertos colectivos y un colectivo en el que es muy importante ese empoderamiento es las personas con discapacidad. Y estas personas se sienten mucho mejor y mucho más realizadas cuando tienen un empleo, porque ese concepto antiguo de la invalidez o de la minusvalía, que la persona que no vale, cuando estás trabajando, estás desarrollando una actividad profesional y tal, te das cuenta que sí que vales. Además de la formación personalizada a estos futuros trabajadores, también se procura la sensibilización de las empresas ceutíes. Y el objetivo fundamental es mejorar la empleabilidad de este colectivo y intentar ayudarles en la incorporación a un puesto de trabajo acorde a sus circunstancias. En estos momentos, el proyecto se encuentra en su fase inicial, en la que ya han realizado entrevistas personales a 140 usuarios para estudiar sus posibilidades de inserción y poder realizar una formación personalizada. Recogemos todos los datos, ¿para qué? Para así poder ofrecerles de manera personalizada a cada usuario las herramientas y recursos que necesiten. Algunos te vienen de motivación más bajo, otros las habilidades sociales, ambos necesitan de todo. Entonces, según el usuario, les proporcionamos unas herramientas y unos recursos específicos para ello. Una acción formativa financiada con fondos sociales europeos que demuestra que todas las personas son válidas. Este miércoles por la tarde se inaugurarán las primeras jornadas del agua en el campus universitario. Las mismas servirán para estudiar los diferentes usos del agua y analizar desde diferentes perspectivas la importancia que tiene para nuestras sociedades. Este miércoles por la tarde, a las cuatro y media, comenzarán las primeras jornadas del agua en el Salón de Actos del campus universitario, que se desarrollarán durante dos días, siendo clausuradas el jueves por la tarde. El vicedecano de estudiante de la Facultad de Ciencia de la Salud, Juan José Ramos, ha hablado del sentido de estas jornadas. El objetivo de estas jornadas era poner de manifiesto la importancia que tiene el agua en nuestra sociedad como consumo y como recurso también a nivel medioambiental. Llevamos unos años en los que ha llovido muy poco y las reservas hídricas estaban al mínimo. Y creíamos que era importante que todos tomáramos conciencia de la importancia que tenía el agua para que empecemos también a gestionarlas de una mejor forma. Las jornadas se realizarán gracias al convenio que tienen firmado con la Consejería de Sanidad, quien ha pedido a la Facultad la realización de estas jornadas específicas del agua. Y de la Consejería nos llevamos unos años pidiendo que hiciéramos hincapié en el agua, que hiciéramos un congreso, unas jornadas dedicadas al agua. Y este año ya nos decidimos a lanzarlo. Entonces la forma de plantearla que hemos tenido esta jornada ha sido ir primero desde los genéricos, desde el agua como recurso medioambiental, que hace falta en los ecosistemas, en los distintos ecosistemas, y poco a poco irnos centrando ya en el ámbito de nuestra facultad. Somos la Facultad de Ciencias de la Salud y específicamente formamos a futuros enfermeros. Por ello que las últimas jornadas están enfocadas al mundo de la enfermería. Las jornadas servirán para estudiar la importancia que tiene el agua en nuestras sociedades desde diferentes perspectivas, desde la económica o la social, por ejemplo, hasta la sanitaria. Uno de los temas centrales a tratar será la escasez de agua en los últimos tiempos producido por el cambio climático. ¿Cuál es el riesgo que tenemos ahora mismo enfrente a la pérdida de agua que estamos sufriendo en los últimos años y que parece ser que con el cambio climático no va a mejorar si no hacemos algo importante? Por ello, Juan José Ramos no se muestra optimista con el futuro que viene y tampoco con el presente que estamos ya sufriendo de escasez. Siendo realista, creo que debemos ser poco optimistas y que lo que nos queda es gestionar de una mejor forma estos recursos para hacer que el poco agua que nos caiga, pues gestionarlo de una mejor forma para que nos permita llevar una vida saludable, sobre todo, porque la escasez de agua, el principal síntoma que tienen las sociedades es que aparecen enfermedades y disminuye mucho la calidad de vida de la población que sufre una sequía. El objetivo del Día Nacional de la Persona Obesa, el pediatra del Hospital Universitario de Ceuta, Faisal Amet, ha alertado en el programa de conectados del problema que tiene la sociedad ceutica o la obesidad infantil en la actualidad. Estamos ante lo que se ha venido a llamar la gran pandemia, dejando aparte el coronavirus. La gran pandemia del 521 es la obesidad en general y en específico la obesidad infantil, pues está siendo un gran problema de salud en el que hay que intentar aportar lo que podamos para que podamos intentar frenar este avance de esta pandemia. El pediatra del Hospital Universitario, Faisal Amet, ha alertado del problema de salud que tiene la sociedad caballa en concreto con la obesidad infantil. En este sentido ha advertido de los datos alarmantes que hay en la actualidad. Decíamos que son datos muy alarmantes, muy alarmantes. Decía que cuando yo empecé a trabajar hablábamos de que prácticamente uno de cada tres niños estaba por encima del peso que debería y por tanto estaba entrando en riesgo de enfermedades importantes a corto o largo plazo. A día de hoy ya prácticamente podemos decir que uno de cada dos niños, eso es un dato súper alarmante, por tanto uno de cada dos niños está en datos de sobrepeso u obesidad. Una alimentación inadecuada y las tendencias de sedentarismo que se están dando en la actualidad están detrás de estos índices de obesidad infantil. Básicamente al final es una tendencia a una conducta alimentaria muy deficiente o inadecuada y un déficit en términos de actividad física, una tendencia muy clara de conductas del sedentarismo. El pediatra plantea diferentes soluciones para atajar este problema. Un atajo del problema de manera importante y que se tienen que realizar políticas sanitarias dedicadas prácticamente exclusivamente para intentar paliar este problema. Yo diría que una medida muy necesaria es el incluir en el currículum escolar la asignatura de nutrición, por llamarla de alguna manera, porque así llegaríamos de manera más directa a los directamente protagonistas del problema, que son los niños. Y no solo eso, sino también plantear fórmulas para poder llegar a los padres. Por todo ello, Fais Alamed ha alertado de las enfermedades que acarrean la obesidad infantil, llamando la atención de que estas enfermedades se dan cada vez a edades más tempranas. Ya lo estamos viendo en edades muy precoces, como hipertensión arterial, hipercolesteroheremia, eso asociado a otros factores, pues empezamos a hablar ya de síndrome metabólico, con aumento de riesgo de accidentes cerebrovasculares, infartos, etc. Así que es verdad que no es una cosa que se ve a edades tan precoces, pero ya cada vez vamos bajando esa edad de la aparición de esos episodios. En este Día Nacional de la Persona Obesa hemos salido a la calle a preguntar a los ceutíes si cree que son suficientes o no las medidas que se toman desde las administraciones públicas para combatir la obesidad. Esto es lo que nos han dicho. ¿Cree que son suficientes las medidas del gobierno para combatir la obesidad? Yo creo que sí, pero ya cada uno, pues... ¿Se deberían implementar? ¿Cómo? ¿Debería haber más medidas? Posiblemente, pues sí. Para mí las medidas del gobierno no son suficientes y los etiquetados deberían ser muchísimo más claros. Y eliminar el uso de azúcares, de grasas, en fin. La gente se debería de cuidar, andar y cuidarse por sí misma. No tiene que esperar que el gobierno ponga las medidas, si se supone, ¿no? Cada uno se tiene que cuidar por sí mismo. Para prohibir la obesidad creo que mientras nos quiten a los más duplos, más donas, más no sé qué, todas esas cosas, mientras nos sigan dando... Bueno, a mí no me van a dar mierda de comida, pero a los niños sí que los están enseñando a comer basura. Y entonces, mientras no haya una medida de que todas esas cosas se corrijan, seguiremos americanizándonos. Y eso es malo. No creo que haya una prevención real sobre el tema. Vamos, no creo que para nada relacionado con la salud real se invierta en los fondos necesarios. Yo creo que ya es una cosa más de educación y de individualidades. Sí, porque yo, por ejemplo, he cogido peso, lógicamente, desde que era más joven y, hombre, pues yo estoy poniendo de mi parte para eso eliminarlo. No hace falta más que tener un poco de voluntad y hacer deporte. Eso es imprescindible. La agrupación deportiva Ceuta ha empezado a preparar este miércoles su próximo compromiso liguero que le medirá el domingo a las 12 en el Murube al Deportivo de la Coruña. Tras romper su nefasta dinámica, los blancos irán a por todas ante los gallegos antes de cerrar el año con el duelo copero frente al Ibiza. El Ceuta se ha ejercitado este lluvioso miércoles en el campo José Martínez Pirri después de los dos días de descanso concedidos por José Juan Romero a sus futbolistas tras haber disputado dos partidos la semana pasada ante San Sebastián de los Reyes y Linares. Dos partidos que pusieron fin a la nefasta racha de nueve derrotas que tenían al equipo blanco hundido en la última posición de la tabla. Ahí siguen los caballos después de su triunfo ante el Sanse y el empate en Linarejos pero al menos han sumado cuatro puntos que mantienen viva la esperanza de iniciar una remontada complicadísima que les permita luchar por la permanencia. El Ceuta espera como agua de mayo la apertura del mercado invernal para reforzarse y que se incrementen sus opciones reales de pelear por eludir el descenso. Pero antes de poder fichar le queda aún el partido de este domingo uno de esos marcados en el calendario por la entidad del rival el histórico deportivo de La Coruña un equipo que ganó la liga de primera división hace 22 años toda una hazaña que parece impensable hoy en día. Pero aquel Super Deport que también escribió páginas inolvidables en Europa y se hizo temible en la Champions se fue diluyendo poco a poco las deudas y la renovación de su plantilla le llevaron a un primer descenso a segunda en 2011 tras otro descenso y otro ascenso de forma consecutiva en 2018 volvió a caer de primera división y en 2020 llegó su descenso a la tercera categoría del fútbol español donde vive su tercera temporada ahora con el Ceuta entre sus rivales. La pasada campaña se le escapó el ascenso a segunda en su casa en la final ante el Albacete. Con un riazor hasta la bandera el equipo gallego cayó por 1-2 y se quedó sin fiesta. Esta temporada tras su victoria de la última jornada ante el Racing de Ferrol el Depor ocupa la quinta posición aunque la campaña no está siendo fácil para los gallegos que destituyeron a Borja Jiménez y contrataron a Óscar Cano para su banquillo. El Ceuta confía en que tras el cambio de dinámica y con el apoyo de su afición sea posible doblegar al Deportivo antes de cerrar el año el miércoles que viene ante el colista de segunda la Unión Deportiva Ibiza en una eliminatoria de la Copa del Rey y que en el caso de superarla le emparejaría en la siguiente ronda con un equipo de primera. Y en futbol sala Joaquín fue el gran protagonista de la goleada de la Unión África Ceutí ante el Gran Canaria el pasado sábado. El Pibos Balear marcó cuatro de los ocho tantos de su equipo un par de ellos de bellísima factura por cierto. El blanquinegro confía en que este sábado su equipo pueda cerrar el año con otro triunfo en Ferrol. Joaquín Gutiérrez Joaquín dejó su sello de goleador y de calidad en el partido disputado por el Ceutí el pasado sábado ante el Gran Canaria. El cuadro unionista no tuvo piedad del colista lo derrotó por ocho a uno y Joaquín firmó cuatro de los ocho goles blanquinegros. Personalmente creo que nunca había pasado los dos goles, ¿no? Entonces al final una alegría, ¿no? Pero bueno, lo de siempre. Al final intentar aportar y ayudar al equipo a intentar sumar los tres puntos y bueno, así ha sido. Con sus cuatro dianas ante el Gran Canaria Joaquín con once goles está entre los máximos realizadores de la segunda división. A cinco tantos de los líderes del ranking que son David Pazos del Vurela y Paniagua del Peñíscola. Al final es aportar en goles, ¿no? Que para eso vine e intentar, bueno, que esos goles se conviertan en puntos. Ante el Gran Canaria el Ceutí se desquitó de la inesperada derrota de la semana anterior en Madrid ante el Club Deportivo El Valle. Era intentar ganar un partido que sabíamos que hoy teníamos que sumar tres puntos para intentar ir a Galicia la semana que viene y ir a competir. Al final la semana pasada fue un tropiezo y bueno, al final necesitamos ganar tres puntos y así lo hemos hecho. El Ceutí se medirá este sábado a las siete y media de la tarde a Lopa Rulo Ferrol un rival directo en la lucha por los puestos de playoff de ascenso que es segundo clasificado con cinco puntos más que los unionistas. Sabemos que es un rival directo es un rival que, bueno que hasta hace nada estaba en primera división es un equipo que tiene jugadores muy veteranos ya sabemos que es un jugador como yo que es Adri y sabemos que es un campo bastante complicado y vamos a intentar competir y intentar sumar tres puntos o uno. El Ceutí quiere hacer los deberes en tierras gallegas para irse de vacaciones con buen sabor de boca y dentro de los puestos de playoff donde ahora está como quinto clasificado. Es el último partido del año así que siempre se dice vamos a intentar sumar sobre todo fuera de casa vamos a intentar irnos con unas buenas sensaciones e intentar si se puede ganar antes de irnos a fin de año. Conocemos ahora las previsiones del tiempo para los próximos días. Para hoy miércoles día lluvioso el que tenemos en Ceuta con avisos amarillos de lluvias y tormentas durante todo el día. Aviso amarillo también por fenómenos costeros con vientos de entre 50 y 61 kilómetros por hora. El viento está soplando de poniente y las temperaturas máximas serán de 21 grados y las mínimas de 19. Para mañana jueves tendremos también alerta amarilla por lluvias y tormentas hasta las 3 de la tarde. La alerta amarilla por fenómenos costeros se mantendrá hasta las 6 de la mañana. El viento seguirá soplando de poniente y las temperaturas disminuirán hasta unas máximas de 18 y unas mínimas de 13. Y la comunidad israelita de Ceuta celebra esta tarde el encendido de luces por Yanuká con la invitación especial de deportistas ceutíes de élite. Será a las 7 de la tarde en la antesala del Teatro del Rebellín un cambio de ubicación de última hora provocado por las inclemencias meteorológicas. La festividad comienza el próximo domingo y esta es su simbología. La simbología o el significado es el milagro que ocurrió en el templo en la época de Jerusalén cuando existía el templo sagrado para los judíos. Entonces pues hubo una guerra y entonces no había aceite para encender lo que es el candelabro sagrado y solamente había aceite para lo que es un día y duró 8 días. Entonces por eso ese es el milagro de la Hanukkah que hubo ese periodo de tiempo que sin un aceite pues ese candelabro estuvo encendido durante 8 días. Entonces es la simbología yo me imagino y sobre todo lo que dicen los expertos es que la simbología de aguantar y perdurar en el tiempo con la fe y que esa luz por eso se dice la fiesta iluminaria que nunca se apague. Vamos, volvemos esta noche con más información que pasen buena tarde y recuerden no salgan de casa hoy si no es estrictamente necesario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!